¡Hola a todos amigos! Bienvenidos al último vídeo del año y esta vez lo terminamos con Dive After. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy día? Vamos a ir a esta ubicación que está aquí, lo que es el plan de incursión. Este pequeño mapa nos ha regalado el alcalde en la zona del mapa global y pues bueno, enviado por los desarrolladores a todos los jugadores de Dive After. Ok amigos, así que nada, vamos a probar a ver qué tal está la zona. Primera vez que voy a ir y así vamos a terminar un poco el año. Pero antes amigos, vamos a entrar aquí a lo que es el apartado del evento de Fervor de Navidad. Y resulta que pues bueno, me faltan 3 para desbloquear la skin de Betty, si no me equivoco, la skin navideña. Y tengo un deseo por pedir, ok? Así que pues nada, porque por cada 20 duplicados se dan un deseo, ¿no? Para desbloquear cualquiera de estos números. En este caso yo voy a pedir este el 26 porque me va a desbloquear lo que es la cajita navideña y pues bueno, 8 de cuero, ¿no? Y luego pues nada, seguir juntando más tickets que quedan 3 días todavía, ¿no gente? Bueno, ya falta poquito ya, para 2 días. Así que bueno, nada, vamos a pedir un deseo, vamos a seleccionar el número, le damos ahí y listo amigos. He desbloqueado la cajita y el cuero, ¿no? Esto va directamente al correo y lo vamos a abrir ahora porque esa cajita da cosas muy guapas. Sí, vamos a entrar aquí al correo, email, cajita navideña amigos. Vamos a abrirlo de una vez y a ver qué tal. Bueno, vamos acá y miren, estas son las cosas que me puede dar, ¿sí? Me puede dar el traje, disfraz de Papá Noel, unas máscaras, gorro navideño, me puede dar disfraz de muñeco de nieve, gorro de reno, me puede dar disfraz de reno y el gorrito de Papá Noel, ¿no amigos? Bueno, aquí solamente me va a dar uno de cualquiera de estos, así que amigos vamos a ver qué tal. Lo vamos a abrir, 3, 2, 1. Vamos allá, a ver qué me da, qué me da, qué me da, qué me da, vamos. Vamos, 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 vamos. Uh, bueno, bueno, bueno. Ver personalización, ¿no? Vamos a darle acá. Y pues aquí lo tenemos, ¿no? ¿Qué hacemos? Seleccionamos y listo. Pues nada, la mascarita esa y ya está, gente. Eso es lo que da esta cajita, ¿no? Bueno, ya está, amigos. Ahí está la máscara. Nada mal, a ver, es una skin y listo, ¿no, gente? Y bueno, ahora, antes de ir al mapa este plan de incursión, vamos a abrir estas cajas que son del mapa, si no me equivoco, de, digamos, la mazmorra, entre comillas, que tenemos en el juego, en donde, pues, tenemos que matar un boss final y todo. Bueno, tengo siete cajas que me han dado. Estas cajas te pueden dar piezas para el vehículo, ¿sí? Que a mí me están faltando dos de estas partes de motor. Espero que me den. Y luego tengo que hacer viga de pino, ¿sí? Veinte necesito de esas. Y para eso necesito ir acá. Y resulta que puedo hacerlas ya. Así que, amigos, pues nada, una vez tenga las partes de motor que me faltan, voy a hacer las vigas de pino, ¿no? Bueno, vamos a abrirlas, a ver. Vale, me dio eso. Siguiente caja, unos guantes. Siguiente caja, perfecto. Acá están, amigos. Los dos que faltaban, los vamos a colocar de una vez. Vamos para allá, listo. Solamente me faltan las 20 vigas de pino. Vamos a seguir abriendo a ver qué hay. Otros guantes, muy bien. Otra viga de pino, digo, otras partes de motor. Vamos por acá, bueno. Y, pues, medicina y cositas que van a servir bastante, ¿no? Las piezas de armadura y eso lo voy a guardar de una vez. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues nada, vamos a ir acá al mapa. Le damos a explorar y ya está, ¿no? Vamos a ir al mapa de mundo directamente para ver cómo está la cosa por ahí. Y dónde ha salido esa zona, ¿no? Si es al norte, al sur. Vamos a ver qué tal. A ver, bueno, estas ofertas no me interesan. Ufff. No me digas que es la mina esta, ¿eh? Ufff. Y zona roja, ¿eh? Wow, gente. Mina. 5 calaveras. Enemigos en la parte de afuera. Raiders y lobo. Me puede dar todo ese botín que está abajo. Ok. O sea, el mejor botín y el posible botín lo que está arriba. Parece que la cosa va a estar bastante intensa. Normalmente esta mina no es de este color. Es de color así, naranjita, no rojo. Bueno, 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 bueno. Ya que la cosa se va a poner tensa por esos lugares, vamos a sacar un par de armas. Listo, gente. He llegado. La ubicación desaparecerá después de que recibas el tesoro, ¿eh? Ok. Pues nada. Estos Raiders, ¿qué tal? A ver, vamos a llamarlos con esto. ¡Wow, tío! Ufff, 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 ufff. La cosa está intensa acá. No, no, no. Pará. Vamos. Madre mía, la pistola de clavos porque pegaban demasiado, ¿eh? Todos son con armas ahí. Bueno, hay cositas para farmear, ¿eh? Así que vamos a ver. No me digas que esto es. No, eso no puede ser. Vale, este es el más fuerte. Este es el saqueador líder. Este lo voy a pillar con la ballesta. Le voy a pegar un toque con ballesta. Y ahora lo voy a agarrar con la pistola de clavos. Vamos. Pega demasiado, ¿eh? Listo. Eliminado. Este da tickets. No. No me dio nada, ni las gracias. Venga. Eh, a ver. Estos tipos son muy duros, gente. Estos tipos son muy duros. Oh, y vienen varios, ¿eh? Lo que pasa con la ballesta. Madre mía, tío. Qué lenta que es la ballesta, ¿eh? Saqueador destructor. Ya decía yo, ¿quién me hace tanto daño? Wow. Y bueno, ojalá que el tesoro valga la pena, tío. Que me salgan cosas buenas. Vale, sí que hay una mina. Sí que se puede bajar por allá. Vale. Vamos a agarrar la ballesta. Es que están todos juntos ahí. Qué locura. Tienen que separarse un poco porque es que van a venirme todos encima, ¿eh? Así que vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal todo esto. Bueno, gente. He tenido que salir del mapa porque me estaban matando ya, básicamente. Ok. Vamos a curarnos ahí un poco. Y vamos a entrar de nuevo. Lo que pasa cuando entramos es que se recuperan la salud. Es que están demasiado juntos, amigos. Demasiado juntos están ahí. Estos se tienen que separar más. Vamos a abrir esta mochila a ver qué tal. Que están no lo abierto. Ojo, dos telas, tío. Es que me imagino que... Wow, tío. Este está separado, ¿eh? No, vienen todos. Básicamente vienen todos. Vamos a curarnos así con todo. A darle caña ha sido más gente. No queda de otra. No queda de otra, no queda de otra. Porque si no se va a curar. Vale, no quedaba de otra, ¿eh? Pegarle y pegarle. La armadura se va a romper. No sé si voy a aguantar, ¿eh? No tengo tanta medicina ya. Vale. Ok. Otro destructor. Dos. Un destructor y un líder, ¿eh? Qué duro que está esto, ¿eh? Qué duro que está esto, gente. Joder mía. Vale. Al menos este. Vale. Lo bueno de esto es que puedo equiparlo de esta manera. Vale. Ok. Pantarones fuera. Vale. Vale, uno menos. Bueno, voy a abrir este cofre ya. No me digan que tengo que entrar en la mina porque no me va a alcanzar. Miren, unos pantalones de estos, ¿eh? A ver, voy a tirar esto. Esto es basura. Lo voy a dejar acá. Lo voy a dejar el cuero. Me llevo esto. Vale. Me imagino que la recompensa está ahí atrás. Intentaré esquivar a algunos. A ver, no voy a matar a todos, ¿eh? Por lo que veo, aquí no se va a poder matar a todos. Y pensé que iba a usar más cuerpo a cuerpo, pero parece que no. ¡Wow! He subido el nivel. ¡Uf! Es que se demora en atacar gente con esto. Me he quedado sin vendas, ¿eh? Vale. Me he quedado sin vendaje ya. Bueno, ahí tengo dos. Dos carnes de estas. ¡Ah, vale! Tenía doce todavía ahí. Bien, 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 bien. Pensé que ya no había más. Vale, este saqueador líder. Vamos a darle. ¡Uf! ¿Cómo pega el tío ese? Increíble, amigos. Vale. Perfecto. Tengo las cosas del cofre. ¡No, no, me matan, me matan! ¡No! Listo, gente. Estamos de nuevo por aquí. He avanzado, he bajado a la zona de la mina. He avanzado hasta la mitad de la mina. Y la verdad está bastante intenso. Tuve que hacer un corte porque, bueno, iba a ser demasiado largo el video. En la parte de arriba no está la recompensa. Como, pues, habrán notado, ¿no? Hay muchos cofres de estos. Pero en la parte baja, sí. Tuve que dejar muchas cosas en la base y traer algunas armas adicionales a distancia, ¿no? Y algo de armadura porque ya está bastante grave. La verdad, para hacer un evento de fin de año de que regalan los desarrolladores de Dayhafter, está bastante intenso, ¿eh? Y lo peor de todo es que no voy a poder venir con los picos y tal porque cuando recoge la recompensa la zona se reinicia. Así que, pues nada, todo lo que queda ahí, ahí se desaparece y ya está. No se pone como antes. Vamos a bajar directamente a la mina para que vean que aquí está la recompensa, ¿sí, amigos? Bueno, yo ya lo he visto, pero claro, como hice el corte y todo, pues lo tienen que ver ustedes, ¿no? Acá sale el mapa y resulta que estamos allá. Tenemos que ir allá, ¿sí? Estamos en la entrada, obviamente, y tenemos que ir ahí. Yo he avanzado hasta la mitad más o menos, ¿ok? Un poquito más. Resulta que los enemigos tú los puedes, este... Digamos, te pones el arma y los puedes esquivar, ¿ok? O sea, les disparas, regresas, corres con toda tu velocidad y se regresan a su sitio. Si sales del mapa, los atacas y sales, restauran su vida. Así que no te recomiendo hacer eso, ¿ok? Bueno, por acá quedaba un lobo de estos. Voy a ver si puedo... Mierda, tío. Es que la ballesta, amigos, en nombre de estas botas, van bastante rápida. Miren, voy acá, voy acá, voy acá, voy acá y listo. Me agacho. No, no me agacho. Me voy más, más lejos. A ver. No, este no me va a seguir. Este me va a seguir, tío. Hasta el infinito y más allá. Joder, su puta madre, tío. Venga. La ballesta es muy lenta. Pega muy bien, pero es muy lenta. En teoría es que tengo que hacerlo súper rápido. No tengo que parar. Para que se... O sea, para que ya no te sigan, tienes que seguir adelante. Yo he parado en varias ocasiones, por eso me han estado siguiendo. Pero bueno, vamos adelante. Aquí ya queda poco, amigos. Miren. Cuando tú pones aquí este... Te acercas hasta donde me he quedado. Mira, este se regresó, por ejemplo, ¿no? Este lo puedo matar ya. A ver si tengo suerte. Listo, eliminado. Ok. Si tengo suerte y me voy corriendo lo más que pueda, se regresan, ¿sí? Vale. Acá hay demasiados enemigos. Es que son muchos, gente. Son muchos. Y miren, vamos a poner el mapa más o menos para ver dónde estamos. Y como verán, acá estamos casi, casi cerca del objetivo. ¿Sí? Voy a intentar cargarme ese, pero lo que pasa es que van a venir los otros. Y no quiero eso. ¿Sí? Al menos quiero que voltee. O sea, que dé la vuelta. Voltee, que dé la vuelta. Vale, es lo mismo. Para poder tirarle un golpe crítico a este de acá. A ese no le voy a poder dar golpe crítico. Pero a este creo que sí. Igual me van a seguir. Es que son mucho, gente. Aquí lo más contando serán unos 10 por lo menos que están. Ok. Son demasiadas personas aquí. Demasiados riders de estos. Iba a tirarle. Iba a disparar, ¿eh? Si no que se me ha ido del rango de visión. Vale. Se está muerto. Vale. A ver, acá hay que disparar y me voy corriendo todo lo que puedo, ¿eh? Todo lo que puedo, todo lo que puedo, todo lo que puedo. Tengo que perderlo de vista del minimapa. No, este me va a seguir. ¿Cómo corre el hijo de su madre, tío? Vale, no. Este no lo voy a poder matar así. Vamos a darle con... Con esta pistola. Y ya está. No me queda de otra gente. Vale. Listo. Me reventó la armadura, ¿eh? Vale. Casco y pantalones. Vamos. Vamos a continuar. Comemos esto. Es que esto lo tengo que terminar sí o sí, amigos. Sí o sí en este vídeo. Vale. Ahí estamos. Bebemos esto. Aunque el boss está para el lado de acá. Vamos allá. Y ya queda poco, amigos. Y ya queda muy poco para terminar esto. Vale. Pillo este cadáver de acá. A estas vallas me las voy a comer ahora. Perfecto. Uy. Acá había uno. No me he dado cuenta de este, ¿eh? Vale. Valla está terminada. Vamos a usar esta. La valla esta es un arma muy buena, ¿eh? Miren nada más el crítico que pega. La valla esta es un arma muy, muy buena, amigos. Esa es la mejor que pueden hacer. Miren. Casco de estos, tío. Brutal. Es un reforzado. Vale, no. Acá me van a destruir. Vale. Acá tengo que correr. Voy a poder regresar todo lo que pueda, ¿eh? Tengo que perder los del minimapa. Pegado siempre para este lado porque ahí abajo hay más enemigos. Aprovechar para curarme. Vale. Así. Intentaría. Voy a ver si me siguen o no. Espero que no, ¿eh? Vale. No. Se han regresado. Porque ya hubieran venido ya. Perfecto. Hay dos de los grandes, ¿eh? O sea, de los que son grandes, grandes, ¿eh? De los gordos. De estos élites. Vale, no. Un élite es. Vale. Es un líder y el otro es uno normal. Ok. Este. No puedo pillar a los dos. Puedo pillar a uno. Este es destructor. Y este es el élite. Son los tres fuertes, ¿eh? Joder. Qué complicado, ¿eh? Voy a tener que ir para el otro lado. Vale. Voy a cargar a ese. Vale. Dos menos acá. Ya tengo más espacio para correr. Eso no me gusta. Cadáver de saqueador. A ver qué tal. Vale. Calabazas. Muy bien. Y esto tiene que tener un arma. Dime que tiene un arma, ¿eh? Bien. Miren. Un subfusil de esos. Perfecto. Voy a equipar esto que ya se está rompiendo. Vale. Tengo dos espacios más. Y vamos a ver qué tal, ¿eh? Este es. Este subfusil es muy rápido. ¿Sí? Igual lo voy a usar ahora, ¿eh? Porque esta no es la recompensa final. Bien. Una espada de estas. Vale. Venga. Hostia. Madre mía. Me la he gastado ahí mismo. Increíble esto. Vamos. Venga. Eliminados todos. Me han dejado en bolas. Ok. Recuperamos la sed con el agua, obviamente. Esto... Lo voy a echar esto. No. Es que todo sirve, amigos, acá, ¿eh? Voy a ponerme este que cura más. Pongo la ballesta. Porque todavía queda, ¿eh? Todavía queda... Todavía queda gente por ahí, ¿eh? Saqueador líder. Que tengo que entrar justo donde está ese rinconcito. Ahí. Mira. Estoy muy cerca, ¿eh? Es que estoy con poca vida, amigos. Me voy a curar. Espera. Espera que me voy a curar. Esto cura muy poco, ¿eh? A ver. ¿Qué tal nos vamos a sacar? Mucho de cuero. Té. Miren. Tengo 12 calabazas, ¿eh? Tres vendas. Voy a sacar las calabazas. Espérame. Tengo que hacerlo, gente. Como sea, tengo que hacerlo esto. Vale. Equipo el casco, aunque sea. Me da ganas de tirarle... Wow. Es que no me va a alcanzar el arma ya, ¿eh? No me va a alcanzar. Mira. Están todos juntitos, amigos. Ni cómo separarlos, ¿eh? Que me vienen todos encima. Wow, tío. Uh, 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 uh. Ahí está el líder. Ahí está el líder. Ahí está el líder, gente. Me voy. Me voy lo más lejos que pueda. Wow. A ver, voy a terminar de curarme. ¿Vienen o no vienen? Si no vienen, bien. Vale, perfecto. Entonces así puedo tirarles golpes críticos. Porque no se curan. Si salgo del mapa, se curan. Ay, mierda. No, 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 no. Esteroide. Ahí está. No, y ese es el que más corre. No, qué mala suerte. Corre, corre. Wow, tío. Vale, espéreme. Vale, puedo, ¿eh? Puedo, 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 puedo. Vamos. Vale. Dale uno más. Vale, eliminado. Eliminado el jefe. Mierda, no. Eliminado el jefe, amigos. A ver. Uh, acá está el arma esta. Bien. Bien, bien, bien. Vale. Queda muy poquito. Vamos a comernos esto de acá. Vale. Ok, acá está el líder. Este. Eliminado. Ok. Vale. Tengo una ballesta más todavía. No, 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 no. Todavía queda otro más. Vale, no. Vale, pará. Wow, cómo aguantan, viejo. Bueno, ya está la zona libre. En teoría la zona está despejada. Ya puedo, este, ir a lootear tranquilamente. En teoría. O sea, debería de ser así. Más bien. Vamos a ver si tiene algo importante. Clavos. Venga. Uh, lo que me he dejado de botín aquí, ¿eh? No vuelvo, este, más a gastar armas, ¿eh? O sea, ahora tengo que juntar muchas armas. Tengo que ir al supermercado. Tengo que ir a la, a la, ¿cómo se llama? A la almacén este de vehículos abandonados y todo eso, ¿eh? Porque estoy escaso de armas. Cero. Y esa arma que me han dado, pues nada, F. Por ahí hay más cofres, pero bueno, no voy a hacer nada ahí. Perfecto. Ese es el botín, amigos. Esto es este, el saqueador nada más. Cinco de tela ahí, muy bien. Voy a tirar esto, gente, porque da igual. Esta arma de acá también la voy a tirar, que está muy bajita de vida. Y ahora, pues, vamos a ver si hay algo más por allá. Igual puedo recoger más cosas, no sé. Vale nada. Aquí hay un cofre y hay un par de, uf, hay demasiados, tío. Hay un par, no, hay muchos ahí. Va, se quedan. Se quedarán ahí. Vamos al botín y nos vamos de acá. Y hemos terminado con esto. Y vamos a ver cuál es la recompensa final. Y así despedimos el año, gente. Tomamos uno más. Y venga, a ver. Bueno, 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 bueno. Seis Forks Knocks. Que esto es para abrir cositas interesantes. Veinte medallas de estas. Armadura. Casco. Brutal, ¿eh? El casco ha mejorado. Y la armadura esta. Voy a tirar esta. Y miren, un palo de estos. La armadura está bien. El palo, igual ese. Pero yo tenemos, gente. Brutal, ¿eh? Queda muy bien. Vamos a ver con esta arma. Está buenísima el arma, tío. Está buenísima el arma. Y el casco, ¿cómo es? A ver, voy a quitar un poco la skin. A ver. Vale. No está mal reforzado. Se ve muy bien, la verdad. Lo implementan muy bien, gente, esto, ¿eh? Está bien hecho. Y nada, esta es la recompensa, amigos. O sea, ya está. Se acabó. Ahora, cuando salga del mapa, pues nada, se va a reiniciar todo. Y me quedan 10 tickets de ahí para llegar a los 100 y hacer una tirada más. Hay más enemigos, sí. Más cofres, seguramente que sí. Hay más botín. De hecho, por aquí abajo debe haber más botín. Me voy, gente. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Yo lo voy a dejar acá porque ya no hay nada que hacer. Ya se terminó el mapa. De hecho, cuando salimos, vamos directamente a la ubicación del mapa global. Miren, has recibido el tesoro. La ubicación desaparecerá si la abandonas, ¿eh? En teoría no tengo nada que recoger. Ya recogí todo lo que tenía. Hemos terminado con el mapa. Hemos recogido la recompensa. Y ya está, amigos. Esto básicamente se reinicia. De hecho, puedo entrar incluso a la parte de arriba. Pero, este, nada. No tenía nada ahí pendiente para recoger. Porque todas mis cosas las había dejado en la base. Así que nada, amigos. Yo lo dejo caminando. Espero que les haya gustado. Feliz año nuevo con todos. Y nos vemos, pues nada. En un próximo video directo ya en el 2022. Hasta luego, amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!